¿Qué pasa youtubers? ¿Cómo andan? Y bueno pues en este tutorial lo que les voy a mostrar es a cómo instalar los stickers que tú quieras en tu celular Android Con esto quiero decir que tú puedes buscar cualquier personaje, serie, caricatura y los vas a poder importar De hecho contienen muchísimos stickers así que bueno no vas a tener límite Para ello vamos a descargar una aplicación en Android Primero nos dirigimos en Play Store y vamos a escribir lo que sería la palabra sticker Ah bueno aquí me equivoqué es sticker.li Así tal cual Luego le damos en buscar y nos va a aparecer este primero al cual le vamos a dar en instalar Con esta sencilla aplicación vamos a poder descargar cualquier sticker el que nosotros queramos De hecho ahorita vamos a ver cómo los vamos a importar a Whatsapp Una vez que se haya descargado le damos en abrir y nos va a abrir la aplicación Después primero aquí vamos a ver los stickers destacados Es decir los que queramos Mejor dicho los nuevos Los que están ahora sí que destacados todos los stickers Los que se han estado utilizando últimamente Y vamos a ver todos estos Sin embargo pues bueno aquí ustedes sería cosa de que buscaran Si alguno les interesa Vamos a ver cómo podemos buscar alguno en específico E importarlo en Whatsapp Primero le vamos a dar aquí arriba para buscar Y escribir el que nosotros queramos En este caso si yo escribo por ejemplo Bob Esponja me van a aparecer el pack de stickers Muchísimos stickers de Bob Esponja que yo puedo importar En este caso si yo le doy por ejemplo en este Me van a aparecer todos los stickers que contiene este paquete Porque este programa maneja paquetes de stickers Entonces bueno aquí están todos estos De igual manera yo puedo buscar otros Porque pues son muchísimos paquetes De hecho son interminables Interminables Y bueno en este caso pues por ejemplo Si este me gusta a mí Lo que tengo que hacer es Aquí abajo dice añadir a Whatsapp Y listo Primero se van a descargar Y después convertir para que sean utilizados en Whatsapp Es muy importante que utilices wifi No tus datos Porque la verdad es que si se consume A lo mejor no muchos Pero si tú descargas varios Pues si te va a consumir poco a poco Pues se va a ir acumulando Entonces le damos después en añadir Y se van a añadir a Whatsapp Le damos en listo Y nosotros podemos descargar o importar cualquier otro paquete Y ahorita vemos como es que se van a ver en Whatsapp Me voy a ir a inicio Y voy a abrir la aplicación de Whatsapp Es muy importante que si tú ya la tenías abierta La cierres ¿Por qué? Porque se tiene que actualizar este paquete de Whatsapp Para que se importe Entonces la cierras Y la vuelves a abrir En este caso está cerrada La voy a abrir Yo voy a por ejemplo abrir este chat Y le voy a dar aquí en los stickers Para que podamos ver los que yo he importado En este caso el que yo importé Fue este de aquí Como pueden ver están los mismos stickers Entonces de esta manera es como nosotros Vamos a poder importar los stickers Y utilizarlos Algo muy importante que tengo que decirles Es que si Bueno se va a importar Y si al día siguiente ya no les vuelve a aparecer O cuando cierren Whatsapp Tengan en cuenta que es un bug de la aplicación Así que hay que esperar a que lo arreglen Sin embargo hay una solución ¿Por qué? Porque a veces desaparece Si a ti te sucede eso como a mí Porque es un ejemplo que a mí me sucede He conocido a otros celulares que no les pasa Entonces bueno ya sería pues cuestión de suerte Porque son bugs Los que tienen esta aplicación Si a ti te sucede ese problema Lo que tienes que hacer es mandar los stickers Por ejemplo voy a mandar este sticker Lo voy a enviar aquí Le pongo aquí en stickers Voy a enviar este de aquí Y lo vamos a añadir como lo hacemos normalmente Para que ahora si se guarde definitivamente Le damos en añadir a favoritos Y así es como se van a añadir todos estos stickers Y ahora si se van a guardar Permanentemente Y bueno pues esto será todo Hasta el próximo tutorial